La ex retadora al título de las 145 libras, Tonya Evinger, regresa a la acción en los pesos gallo el 18 de febrero ante la veterana Marion Renoir, en la cartelera de UFC Fight Night Austin. Cintia Calvillo se las juega todas ante la ex campeona de peso paja Carla Esparza este sábado en la cartelera de UFC 219.